Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, buenas tardes. Mi nombre es Lionel, y voy a estar a cargo de esta pequeña charla que me invitó a capacitarte. Sí, yo soy profe de capacitarte hace más de dos años, casi tres. Doy, entre otros cursos, el que es el logístico de ITU. Bueno, un poco la idea de capacitarte era en esta, en esta, en esta, en esta pandemia, y además que se puso muy de moda el tema del e-commerce, poder dar mi aporte desde acá. Les cuento rápido de mí. Yo soy licenciado de Administración, estudié contador también en la Universidad de Buenos Aires, tengo una especialización en finanzas y un posgrado en la UTN. Trabajo en la parte de logística hace más de cinco años, tomando parte de empresas y también asesorando. Y bueno, también estoy vinculado al tema de e-commerce, como trabajo en dos startups de cero, así que, que bueno, estoy un poquito vinculado al tema de e-commerce. Así que, que bueno, quería presentarme rápidamente. No sé si alguien me quiere hacer una pregunta, si no comenzamos, que tenemos poquito tiempo. Bien. E-commerce, ¿sí? El tema que está bastante de moda hoy con esto de la pandemia. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vamos a ver, muy por arriba todo, ¿sí? Le vamos a dar un poquito más de ímpetu al tema de la distribución y la entrega, el tema de e-commerce, ¿sí? Pero bueno, vamos a repasar algunos temas. Primero quería entrar un poquito a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo es la situación? A nivel mundial, esta fue una proyección que se hizo en marzo, ¿sí? Previo a la pandemia, ahora les voy a contar después de la pandemia qué pasó. El comercio electrónico venía creciendo a un ritmo del 20% anual. En los países más desarrollados, o que estaba muy de moda el tema del e-commerce, el crecimiento cada vez es, o sea, sigue siendo grande, pero cada vez es menor. Ya pasamos de tener crecimiento del 40, 50% anual, a 20% y menos del 20%, 5, 6, 7, 10%. ¿Sí? América Latina está creciendo a un ritmo del 30% previo a COVID, ¿no? Y esto hace que, obviamente, el tema de los retails vayan perdiendo participación en el comercio y cada vez más las plataformas o los marketplaces, como se conocen, vayan ganando espacio dentro de la comercialización de productos y servicios. Esto era previo a COVID, ¿no? Después del COVID y con los distintos países haciendo una cuarentena, por llamarlo de alguna manera, los números del comercio electrónico se duplicaron y se pasaron a ser tremendamente enormes. ¿Sí? Estamos hablando que, para darles una idea, abril y mayo, el comercio electrónico en Argentina creció más de un 78%. Tremendo. O sea, el límite que generó la circulación de personas hizo que los negocios, las empresas se repiensen y tengan que salir obligadamente a comercializar por un canal que antes venía creciendo un ritmo bastante grande, pero estaba muy abocado a lo que eran emprendedores ¿sí? Y empresas grandes. Hoy puede entrar a comercializar cualquiera, cualquiera que que tenga un producto, ¿sí? Hoy está pensando en vender lo que es internet. ¿Sí? Entonces este panorama cambió rotundamente. Vamos a ver cómo era el escenario en Argentina hasta el año pasado y cómo se cambió actualmente, ¿no? Esta información sale de la CASE en la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. ¿Sí? Todo lo hace hace un relevamiento de información para ir midiéndose cómo viene el avance del Comercio Electrónico. Si vemos acá nos vamos a dar cuenta que durante 2017 el Comercio Electrónico creció un 52% anualmente el año pasado creció un 47% o sea en 2018 ¿no? Se me dio en 2019 y durante 2019 el crecimiento fue un 76% ¿sí? Estamos hablando de facturación ahora vamos a ver a nivel volumen ¿no? Pero a nivel pesos a nivel facturación el crecimiento fue del 76% si tenemos en cuenta que la inflación media por INDEC aproximadamente fue del 52% si suponemos que el crecimiento es solamente de lo que es facturación podemos darnos cuenta que la facturación creció casi un 25% ¿sí? Deflactando la inflación o sea que siguen creciendo a números muy grandes el comercio electrónico por lo menos venía siendo así previo al COVID a nivel volumen que es un número bastante bastante puntual sacando la inflación sobre todo en Argentina ¿no? que la inflación extorsiona algunas medidas pasamos de tener en 2018 2017 2018 60 millones de órdenes de compra ¿sí? a tener 79 millones de órdenes de compra en 2018 2019 ¿sí? un crecimiento de casi 20 millones de órdenes de compra y el año pasado hubo casi 90 millones de órdenes de compra o sea 10 millones de órdenes de compra más casi 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 un 25% como nos venía diciendo el crecimiento entonces ¿qué nos muestra esto? que no solamente el ticket promedio creció en volumen sino también que vamos a ver se han incorporado un nuevo tipo de productos a la venta ¿sí? productos que antes no se vendían no se había visto hebillas del pelo no se había visto lugares que venden hebillas del pelo y que llegan a las casas ¿sí? algo que tal vez antes era impensado ¿sí? hoy se está haciendo entonces esto nos muestra que sigue creciendo el comercio electrónico todos estos datos previos a lo que es el COVID ¿verdad? acá vemos en productos ¿sí? antes en orden de compra con un promedio de orden de compra ahora vemos en cantidad de productos vendidos 146 millones durante el año pasado ¿no? con un crecimiento del 22% o sea sigue en crecimiento una tendencia alcista ¿sí? no tan abrusca como venía siendo ¿sí? un poco más amesetado pero venía creciendo un ritmo muy alto las ventas ¿sí? el top 3 de productos alimentos y bebidas ¿sí? artículos para el hogar y herramientas e indumentaria esto era en cuarto lugar esta la electrónica y demás esto era lo que se vendía comúnmente o lo que uno buscaba comúnmente en los lugares de venta de productos de ICO ¿sí? claramente luego del COVID todos estos números cambiaron para que se den una idea como les dije durante abril y mayo casi se duplicó la venta de productos por internet se incorporaron nuevos nuevos rubros ¿sí? desde clases de de yoga hasta clases de gimnasia clases de de cocina todo lo que les ocurra como les decía eh divisas para el pelo o sea hoy yo creo que cualquiera que venda un producto ya está pensando en venderlo por internet ¿sí? pues esto va va a representar representa y representará una gran un gran desafío para la logística tradicional de Argentina ¿sí? que es un país que estaba medianamente armado a nivel logística pero le faltaba mucho desarrollar o tuvo que madurar rápidamente ahora lo vamos a ver igual con datos pero las logísticas tradicionales los correos tradicionales se han visto saturados se han tenido que reconvertir ¿sí? y han empezado a entrar nuevos jugadores al tema de la distribución de la entrega que que bueno que tienen que lidiar con clientes súper especializados en comprar por internet y además los nuevos que se incorporan y por el otro lado que tienen que entrar en una cadena de experiencia del cliente que tiene que ser satisfactoria desde la elección del producto y que haya en stock hasta la experiencia del pago todo lo que es relacionado al customer service a la atención de los clientes ¿sí? en el proceso de compra y después todo lo que es la entrega ¿no? de llegar al lugar hoy hay una gran ventaja es que la gran mayoría de la gente está en su casa entonces hoy la entrega se hace se facilita porque la gente está en su casa ¿sí? pero tiene que que haber todo un seguimiento una información en real time digamos donde el que compró quiere saber dónde está el producto cuándo le va a llegar ¿sí? entonces todos estos desafíos es lo que actualmente todos los que están vinculados a la logística están repensando y viendo cómo abastecer bien antes de eso tengo una pregunta esto va a quedar grabado ¿sí? para todos así que que bueno lo van a poder lo van a poder ver lo van a poder hablar con capacitate para que se los haga se los haga llegar entonces como les conté todo esto a nivel COVID hizo que comerciantes emprendedores empresas que no habían entrado a vender por por internet se repiensan ¿sí? y yo que estoy acostumbrado a venir del consumo masivo en la logística y demás al principio tengo como experiencia haber estado en depósitos de 10.000 20.000 metros cuadrados con 20 40 bocas de carga de camiones semi remolco chasis o sea camiones muy grandes todo raquitizado todo en pallet ¿sí? a un nuevo almacenamiento que hace unos años viene siendo tendencia y que hoy está de moda que es el almacenamiento para el e-commerce ¿sí? donde el almacenamiento los lugares de almacenamiento ahora son más chicos muy sectorizados por clientes son depósitos multi-clientes ¿sí? con paquetes y productos mucho más chicos no en grandes cantidades ¿sí? porque hoy se entrega uno a uno entonces eso hizo que los almacenamientos los depósitos se repensaran se rearmaran ¿sí? a una estructura más pequeña ¿sí? con mayor cantidad de productos de variedad de productos perdón y menor cantidad por cada variedad ¿sí? eso hace que se complejice lo que es el armado de los pedidos ¿sí? y lo que es lo que se llama urbanamente el picking de los mismos ¿no? y además el control de stock y demás pero esto hizo que el almacenamiento cambie para poder afrontar este nuevo paradigma de la comercialización ¿no? entonces clave para un gran almacenamiento o que se ven hoy en los depósitos pequeños y demás es organizado ¿sí? optimizando bien el espacio he visto que los racks tradicionales donde se almacenaban los palets de productos hoy están a la mitad es decir los han cortado a la mitad para poder guardar otro tipo de productos más pequeños ¿sí? antes tenían no sé un 80 de alto o dos de alto por uno y medio de ancho hoy respetan el ancho pero en el medio le ponen otra fila para poder almacenar otro tipo de productos imagínense productos más chicos ¿sí? de lo que se les ocurra entonces esa organización y esa gran cantidad de variedad de SKU hace que se complejice el piqueo se complejice el armado de los pedidos entonces una buena organización permite no generar errores no perderse y por supuesto el segundo es ahorrar costos ¿no? si yo tengo un almacén un depósito desorganizado de mal armado me puedo equivocar en el armado de los pedidos puedo hacer trayectos innecesarios en el recorrido de buscar un producto puntual entonces una buena organización hace que se ahorre costos ¿sí? y los almacenes pueden que estén muy familiarizados con un proceso de compra para y comer pero si no es así se debe armar un almacén con distintos espacios para las actividades relacionadas con el e-commerce he visto empresas logísticas o empresas que estaban acostumbrados a tener grandes espacios para productos mayoristas y tener que destinar un área para el e-commerce puntual porque el e-commerce funciona distinto ¿sí? hoy la preparación de un pedido no puede durar más de 24 horas porque el cliente lo quiere ya porque hoy hay plataformas muy conocidas que te exigen que vos entrés de un día para el otro ¿sí? entonces salir de un proceso masivo a un proceso más individual con mucho boludo ¿sí? entonces este es el paradigma en el tema del almacenamiento con el cambio también de package y de tipo de producto esto es lo que le decía ¿no? un espacio para lo que es el picking para la preparación de los pedidos pedidos uno a uno ¿sí? otra área que he visto la de empaquetado ¿sí? hay un lugar de preparación de pedido en lugar de empaquetado el envoltorio es o el packaging es determinante la experiencia del cliente ¿no? el embalaje la caja hay que ver qué tipo de producto es hay que tener en cuenta que ese producto en el viaje se puede llegar a golpear y a romper entonces hay un digamos se le pone algún tipo de protector papel burbuja o lo que sea para que ese producto llegue bien se embala bien ¿sí? para que en el medio no pase o no se rompa o no se pierda ¿sí? se etiqueta bien o sea toda esa experiencia que para que uno pónganse en el lugar de recibir un producto que pagaron ¿sí? y que estuvieron esperando y que llegue mal embalado o sea presentación más allá que el producto sea bueno si ya la primera imagen es lo que cuenta entonces hay nuevas áreas que se te paga si se encargan de que los productos estén muy bien embalados que respeten cierto proceso establecido por marketing y demás un buen etiquetado para que el producto no se pierda en el camino y si una trazabilidad hasta la entrega al cliente final ¿sí? y también hay áreas de consolidación esto es para lugares donde hay varios clientes y se sale a distribuir distintos productos ¿sí? donde por ejemplo se sale una camioneta a entregar el famoso puerta a puerta que vamos a ver entonces carga un producto que sea un mate una prenda de ropa una hebilla como dijimos pastillas para el cloro o sea distintos productos ¿sí? que van a distintos clientes pero están todos almacenados en un mismo lugar ¿sí? lo que se arma es una consolidación para la entrega pero ¿qué coinciden todos esos más allá de que están en un mismo lugar? es que seguramente van a distintos muy cerca ¿sí? entonces es un nuevo área de consolidación de distintos pedidos a un mismo lugar o sea distintos productos distintos clientes pero a una misma zona ¿sí? para sinergizar entregas para ahorrar costos en la entrega entonces el área de consolidación lo que hace en base al ruteo de esa camioneta es preparar los pedidos que por ejemplo salen hoy a zona norte ¿sí? entonces van a todos esos productos y sale la camioneta la moto el auto lo que sea a distribuir en una zona puntual ¿sí? y pasamos de los distintos tipos de equipos móviles o de manipulación de mercadería ¿sí? los famosos autorevadores ¿sí? las horras eléctricas y demás a este tipo de herramientas ¿sí? como verán herramientas más chicas menos pesadas que transportan otro tipo de producto porque hoy la mercadería cambió hoy son todos paquetes ¿sí? paquetes más pequeños menos pesados ¿sí? con distintos tamaños y volúmenes entonces estas son las herramientas que hoy se utilizan ¿sí? en un depósito en una logística de e-commerce para administrar el flujo de productos de distinta índole de distintos clientes ¿bien? perfecto entonces ¿cómo se planea? ¿qué tipo de actividades hay hoy nuevas ¿sí? dentro de un almacén o las logísticas nuevas ¿sí? hoy está el famoso área de recepción y control ¿sí? esto es previo al ingreso de la mercadería el guardado y almacenaje de los productos que vienen ¿sí? en áreas más cerca de la reposición de lo que es la reposición ¿sí? porque hoy la reposición para el armado de los pedidos es más rápida más automática acuérdense que son mucho volumen de distintos productos entonces las áreas están abastecidas con poquitos productos de distintos de distintos SKU pero que todo el tiempo se tienen que ir abasteciendo entonces como verán ven los almacenamientos son más pequeños esto es lo que les decía la reposición ¿sí? en las áreas de preparado que son estas se reponen constantemente entonces se reponen con pocos productos todo el tiempo ¿sí? antes era distinto antes eran salida y entrada de productos paletizados que no se abrían que no salían entraba un palet salía un palet hoy es distinto entra un palet y salen cajas y de las cajas se abren se preparan los pequeños pedidos de los productos y se despachan ¿no? previo a eso el control y el embalaje lo que les decía hoy hay áreas de control de calidad de packaging que respeten cómo el cliente quiere que le llegue a su cliente final el producto ¿sí? porque la experiencia es integral y porque la imagen es lo primero que cuenta cuando uno regía un producto ¿sí? entonces las nuevas áreas de control y embalaje hoy son determinantes antes de la salida del producto después está la expedición como les decía esta área de consolidación de distintos productos para una misma zona pero para distintos clientes ¿sí? entonces son cargas más pequeñas más multiproducto que permiten distribuir de una forma más eficiente y hay nuevas áreas que esto lo vamos a ver en logística inversa que son reoperadores o o lo que se llama rearmado o revisión de devoluciones ¿sí? lo vamos a ver al final pero lo que es lo que es distribuir la inversa está muy y cada vez en mayor crecimiento el compré un producto no me gustó o no me fue el talle ¿sí? entonces quiero cambiarlo entonces eso lleva todo un planeamiento del retiro del producto traerlo reembalarlo revisarlo y enviar un nuevo producto que cambie el inicio entonces estas nuevas áreas también lo que hacen es esto todo lo que se encargan de la logística inversa que vamos a ver y obviamente hoy ¿cómo está armado? esto sería digamos en lo ideal ¿no? hoy acá estas líneas están llenas de gente de personas pero ¿cómo están armados? bueno los depósitos pasaron de tener áreas donde almacenan grandes cantidades donde se abastece lo que es el área de piqui ¿sí? se rompen estos palets y se van abasteciendo cajas esas cajas se abren ¿sí? se van preparando ¿sí? para la salida de la distribución esto sería hoy lo que se apunta a un futuro ¿sí? pero imaginémonos esto con personas trabajando operando ¿sí? controlando y el abastecimiento de la reposición de lo que se llama el pique ¿dudas hasta acá? ¿alguien me quiere hacer alguna consulta? la puedo escribir no hay problema a ver si puedo permitir que alguno que alguno hable a ver a ver Diego si querés hablar levantaste la mano a ver César levanto la mano también bueno continúa entonces si es parecido sin dar nombres y demás hay muchas empresas hoy que están así hay muchas hoy están muy de moda las empresas logísticas y emprendimiento logístico están muy abocados a lo que es los emprendedores los emprendedores porque estas empresas grandes están acostumbradas a empresas grandes ¿sí? y hoy el cliente que quiere vender por e-commerce necesita una atención más personalizada necesita que entiendan ¿sí? cuánto vale su producto porque el emprendedor o el productor de un producto defiende mucho del producto y quiere que ese producto llegue al cliente de la mejor manera por experiencia ideal ¿sí? entonces se está buscando logísticas ¿sí? que atiendan al cliente como el cliente quiere que les llegue el producto al final ¿sí? entonces las empresas grandes ¿qué pasa? ya tienen afectadas muchas funciones pero no dejan de ser masivas ¿sí? hoy eso cambió se repiensan las operadoras y logísticos con productos más personalizados una atención más personalizada un despacho más personalizado dinámico básico y tal vez las empresas de distribución grandes todavía les cuesta esa flexibilidad si están solamente armadas para agarrar muchos volúmenes de grandes clientes a distribución bien ¿había alguien que quería hablar? sí el tema de los de los procesos cómo se lleva o sea una vez que ingresa al lugar me imagino que se tiene que llevar a un sistema vaciar esa información del sistema para poder empezar a llevar más que todos los controles de esto me imagino sí por supuesto los sistemas son determinantes ¿no? o sea hoy hoy hablar de operaciones sin sistemas no tiene no tiene mucho sentido ¿no? imagínense que hoy están integrados cuando cuando los clientes venden generalmente ya ese pedido le cae al panel del operador logístico el operador logístico sabe qué tiene que preparar para quién para cuándo ¿sí? perfecto el ingreso de la mercadería es muy parecido a un ingreso común de cualquier logística ¿sí? con el scan y el alta del stock dentro del sistema del operador logístico y los y estos sistemas están integrados a los distintos canales de comercialización de los distintos emprendedores o distintas empresas que ellos van vendiendo van gestionando su plataforma cada pedido que entra le llega el operador logístico el operador logístico lo ve va prepara el producto lo arma lo deja listo para entregar al otro día sale a entregar entrega confirma online que lo entregó y no lo llegó a entregar manda un aviso todo eso está avisado al cliente o consumidor final y al vendedor del producto lo vamos a ver pero si ahí se atrasaría a ver Karina me pregunta para envíos conviene tener a dos empresas uno que abarque el capital y otro que abarque el interior si por supuesto ahora lo vamos a ver en la distribución pero está bueno que una empresa maneje vos podés tener una empresa que te maneje lo local la entrega local y podés delegar la entrega en el interior sobre todo porque hay empresas que es muy difícil tener lo que se llama capilaridad en todo el país o sea hay pocas empresas que tienen capilaridad en todo el país por ejemplo Correo Argentino Correo Argentino tiene una gran capilaridad a todo el país son muy pocas las empresas que llegan a todo el país costoso entonces está bueno tener alguien a nivel local por ejemplo AMBA si estamos posicionados en capital o Gran Buenos Aires y alguien que se encargue en la parte del interior o fraccional y exterior en dos eso lo vamos a ver en la distribución y si ya soy del interior bueno tener alguien local que me distribuya en la parte local alguien que me distribuya en todo lo que es Buenos Aires y alguien que me distribuya en el resto del país ¿bien? ¿Cómo se optimiza el reparto de e-commerce? Hoy se está entregando te diría en 24 horas Arnaldo ¿sí? máximo desde que entra el pedido obviamente hay empresas que tardan un poco más porque tal vez están sobrepasadas y más pero hoy las que están habilitadas están vinculadas al e-commerce están vinculadas a obviamente actividades esenciales ¿no? tienen que estar habilitadas por supuesto estamos hablando de estar habilitadas entregan en 24 horas máximo ¿sí? o se está atendiendo a eso conozco empresas que hacen eso ¿sí? y en algunas vos pedís a la mañana y a la tarde lo estás recibiendo así que que bueno eso es un poco cómo se viene todo el comercio hoy ¿verdad? bien y una última respuesta me preguntan ¿cuándo el depósito del e-commerce estará dentro del depósito general de la empresa desde donde se abastece a los reitales de la empresa ¿comienes tener todo justo sin pararlo? la verdad para mí lo más importante es tener o sea vos vas a tener un depósito general donde abasteces tus sucursales que hoy hay empresas que no pueden abastecer sus sucursales y un depósito que abastecería el área puntual del e-commerce porque funciona distinto el e-commerce la reposición es distinta las entregas son distintas ¿sí? los locales en general piden y capaz que a las 24 48 72 horas se entrega por ejemplo en épocas normales pero se piden grandes cantidades de productos no van a pedir una remera o por decir ropa o un par de zapatillas no, te van a pedir 10 talles 38 10 talles 40 entonces el armado y la preparación de eso no lleva el mismo tiempo y la misma flexibilidad que un cliente que te pidió una remera y un par de zapatillas que lo quiere mañana ¿sí? entonces esa parte hoy les está costando a las empresas hay empresas hay logísticas que se dedican puntualmente a eso a cumplir esos plazos ¿sí? a ser flexibles bien esto es un poco lo que se llama omnicanal ¿no? que hoy los clientes están están muy hoy más que nunca por supuesto pero en general los clientes están súper informados de aquello que van a súper informados ¿sí? porque antes imaginémonos previo al COVID iba en el auto iba en el tren en el colectivo googleaba qué necesitaba lo buscaba por una aplicación lo buscaba por otra llegaba al trabajo me ponía en la computadora iba investigando antes de comprar algo ni me imagino ¿sí? el cliente ya sabe lo que quiere comprar cómo lo quiere cuánto vale en el mercado absolutamente todo ¿sí? busca alternativas busca opciones busca precios busca financiación y en todo eso en toda esa experiencia previa a la compra ¿sí? hace muchas consultas entonces la parte de customer service también es determinante ¿sí? es determinante la respuesta rápida asegurar que el cliente lo que busca sea lo que realmente quiere porque después eso puede traer aparejado o una mala experiencia de compra o una un retorno un reenvío una logística inversa que es costosa hoy todavía ¿sí? entonces y eso lo va a sustentar en general la empresa que vende entonces toda esta experiencia esta atención al cliente previo a la compra es determinante ¿sí? más allá de que después el armado esté bien y la entrega esté asegurada pero toda esta experiencia es determinante entonces hay empresas que también brindan en el área de customer service de atención para guiar al cliente a asesorarlo a ayudarlo a que realmente compre lo que quiere ¿sí? por eso les decía busca alternativas busca tiendas busca aplicaciones que venden busca en absolutamente todo ¿sí? y lo quiere hoy en su casa por supuesto pero antes era en su casa en un punto de encuentro ¿sí? de los famosos lockers donde uno dejaba el producto y iba al cliente a tal hora con un código habría retirado y demás previo al COVID había había empresas que entregaban o ponían puntos de retiro en lugares donde estaban abiertos 24 horas ¿sí? algún supermercado puntual alguna estación de servicio puntual entonces el cliente terminaba de trabajar o hacer una actividad pasaba por ese punto retiraba y llegaba a su casa porque tal vez no estuvo todo de su casa entonces coordinaba eso ¿sí? al principio cuando el e-commerce comenzó se compraba por internet y uno iba a retirarlo en el local eso fue mutando a puntos de encuentro hoy toda la recepción es puerta a puerta ¿sí? y es determinante que esa recepción esa entrega se asegure se traquee ¿sí? o sea que haya un seguimiento real time online de dónde está el producto ¿sí? y que de alguna u otra forma se asegure la entrega el cliente lo reciba si yo toco timbre no está lo llamo le mandamos un e-mail ¿sí? asegurarle que lo reciba hacerle un aviso previo mañana le va a estar llegando el producto o en dos horas va a estar recibiendo el producto ¿sí? entre tal horario y tal horario ese seguimiento este customer que yo les digo ¿sí? es determinante porque de vuelta si yo no lo entrego hoy primero que el cliente es una mala experiencia y segundo que si no lo entrego tengo que volver mañana y eso también tiene un costo ¿no? entonces es importante que la entrega se asegure de alguna manera ¿y cómo es la distribución en Argentina? bueno esto cambió en los últimos dos o tres meses venía venía en crecimiento venía siendo hacia donde estamos hoy pero hoy estas restricciones este aislamiento hizo que las empresas se repiensen se refunden y cambien el concepto ¿sí? bien segundo ahí está ¿qué es el canal de distribución? en realidad toda la organización ¿sí? desde el ingreso de la mercadería hasta la entrega final ¿sí? que asegure que el producto lo reciba el cliente en el momento que lo desea que lo quiere ¿sí? y en la condición que lo espera no roto no abollado sin faltantes ¿sí? y que sea lo que yo pedí porque eso genera una experiencia negativa ¿cómo era en general antes las entregas eran lo famoso exclusivo ¿no? de mi depósito a un canal retail un supermercado o algún retail ¿sí? me mandaba todos mis productos a ese retail que me pedía y el retail se encargaba de vender dentro de su local el uno a uno ¿cómo se fue modificando esto? bueno desde mi stock empezar a abastecer sucursales de mi cliente ¿sí? entonces iba a lugares puntuales pero ya no iba a un lugar central iba directamente a las sucursales yo abastecía a las sucursales ¿cómo supone cómo es hoy? bueno es una distribución intensiva ¿no? un producto a un lugar puntual ¿sí? entonces esto hizo que se retience la forma de entregar se asegure también en la forma de entregar entonces es una distribución donde se sale cargado tal vez y se va haciendo lo que se llama una vuelta una entrega punto por punto con aviso con todo lo que les fui comentando previamente ¿qué desafío generó esto? genera bueno en primer lugar lo que les decía más es que aún más variedad de productos antes era una entrega tantos palets un montón de cantidad pero tal vez era un mismo producto hoy el distribuidor la entrega la empresa logística sale por varios productos para distintos clientes y eso lleva una complejidad de administración bastante no solo costosa sino también súper difícil de administrar entonces por eso también decía que los sistemas hoy son determinantes ¿sí? entonces es importante también tener bien armado todo lo que todo el layout de mi depósito para que salgan bien los productos no se me mezcle ¿sí? para que los productos vayan con la camioneta que va al destino donde yo quiero que vaya para sinergizar entregas entonces todo este desafío ¿sí? hace que los productos se repongan cada vez más rápido ¿sí? porque obviamente como los productos que hoy se venden por internet no solamente son los de largo plazo antes eran celulares viajes tecnología ¿sí? hoy como les dije hasta alimentos cebillas entonces la vida o la reposición de eso es más rápida o sea mi cliente tal vez me compre una dos veces al mes ¿sí? entonces eso genera de que yo tengo que ser muy flexible y muy rápido en la reposición porque a mí me compran cuando el cliente me compra más allá del tipo de producto cuando ya no lo tiene más o cuando tiene el deseo ¿sí? antes era distinto entonces hoy es muy rápida esa reposición son lotes menores más costumizados ¿sí? una gran variedad muchísima presión a los fabricantes muchísima presión porque los fabricantes tienen que estar abasteciendo constantemente los depósitos ¿sí? en y un gran desafío es menores precios unitarios antes uno tenía que mandar un producto bueno mandaba tal vez una moto y más pagaba el viaje y hoy como es una compra muy recurrente ¿sí? no paga esos viajes digamos esporádicos y más altos busca que el precio de la entrega sea barato porque tengo que reponer tal vez dos veces al mes entonces quiero que sea barato busco que sea barato o sea los clientes buscan que sea barato entonces yo por mi lado también tengo que ser eficiente en eso ¿sí? y buscar que se me asegure un precio pagable por mi consumidor ¿y qué pasó ¿y qué pasó en la logística? bueno se reinventaron muchos ¿no? o se están reinventando muchos hoy lo más común lo que más se escucha es el famoso puerta a puerta ¿no? antes era tal vez las empresas tenían el stock iban con una o dos camionetas propias entregaban a los distintos locales eran 10 15 locales y punto hoy es entregar 30 40 pedidos pequeños a distintos clientes ¿sí? entonces el puerta a puerta cambió o sea las empresas hoy que abastecían sus locales cambiaron tienen que abastecer a distintos clientes o salen a contratar empresas que le aseguren el servicio de puerta a puerta ¿sí? o sea sea único o digamos solamente a mí o colaborativo ¿no? compartiendo entregas con otros clientes las mensajerías también se reinventaron ¿sí? hoy ya no es más la famosa moto que me lleva esto sino que hay servicios puntuales de retiro y entrega de mercadería diario ¿sí? y los remises ¿sí? que tal vez trabajaban para alguna aplicación y hoy directamente van trabajan para empresas mensajerías que antes llevaban personas y hoy llevan productos ¿sí? entonces la entrega cambió cambió la distribución y se reconvirtieron estas personas que trabajaban como remises hoy están trabajando como mensajería bueno y por supuesto aplicaciones ¿no? no voy a dar nombres pero las aplicaciones súper conocidas no solamente las de delivery de comidas sino también las de las que llevan transporte de pasajeros ¿sí? hoy hacen transporte de productos lo que pasa que es un transporte uno a uno no es que viene retira varios productos y me hace una recorrida y una entrega a mis distintos clientes y es una entrega uno a uno me puede llegar a servir para una entrega puntual no me termine de solucionar esta entrega que yo les digo puerta a puerta o por zonas por supuesto que los correos sobre todo los grandes empezaron con el tema de paquetería de e-commerce ¿sí? antes de entrar en cartas o antes de entrar en paquetes obviamente integraron sistemas están muy especializados en esa entrega el gran problema es que de vuelta están acostumbrados a grandes volúmenes les cuesta la flexibilidad al pequeño emprendedor al pequeño comerciante que necesita una atención personalizada una atención más flexible ¿sí? pero bueno tal vez para algunas entregas puntuales o entre envíos mayoristas y demás o los correos siguen dando esa gran solución porque tienen gran capilaridad llegan a los lugares más recónditos de Argentina que es un país muy extenso por ende la distribución es cara y obviamente las empresas logísticas pero que están especializadas en e-commerce no las tradicionales de abastecimiento de retail sino las especializadas ¿sí? que trabajan con el famoso llave en mano vos le dejas el stock le dejas los productos te dedicas a vender ¿sí? por cualquier canal y le llegan los pedidos a esta empresa de logística los prepara los embolsa como vos le dijiste que lo tiene que hacer arman el paquete lo cargan y los salen a distribuir en el día 24 horas y hasta 48 horas ¿no? o tal vez es preparan los pedidos los arman y los entregan en lo que se llama expresos o correos que van a alguna parte del interior donde esta empresa tal vez no llega ¿no? pero solucionan o atajan el problema de tener tal vez los productos en tu casa ¿sí? y todos los operativos del armado del pedido de la reposición de los productos te desligas de ese servicio y te dedicas a la atención de tu cliente al armado de las publicaciones a a entender las necesidades de tu cliente o de tu producto y salir a hacer digamos a dedicarte a la marca al producto a la venta ¿sí? ¿dudas? ¿alguien que me quiera hacer alguna consulta? bueno acá me pregunto un lugar para estudiar logística yo estudié en la UTN por ejemplo es la que conozco sé que hay otras universidades privadas que son buenas también así que que nada hoy Argentina es uno de los referentes a nivel logístico porque tiene un país muy grande y y bueno hay mucha experiencia acá ¿sí? así que que hay buenos lugares yo no no doy no trato de no dar no trato de no dar digamos nombres y demás porque nada me gusta charlar de este de este tipo cualquier cosa yo les voy a dejar mi mail y si alguien me quiere preguntar algo puntual no hay problema me pueden escribir lo que quiero dejar en claro es cómo cómo se modificó y la logística o lo que me pidieron es cómo cambió la logística ¿no? me imagino que todos se dieron cuenta hoy cuando entra tal vez alguna aplicación de vuelta de comidas o de transporte de pasajeros verán que está la sugerencia de la distribución de paquetería ¿no? pero bueno yo creo que eso es una solución de corto plazo al buscar otras cuestiones pero hay varias empresas que prestan distintos servicios bien bien a ver bueno como les decía después me pueden escribir no hay problema podemos revisar si quieren alguna sugerencia de algo puntual ¿sí? bien y por último antes de que entre todos charlemos algunos puntos en esta hora corta perdón por hablar tan rápido pero no quiero dejarlo sin dar todo ¿qué es lo de la logística inversa? bueno antes era cuando llegó un producto fallado era muy esporádico ¿no? todo lo viven como un gran costo yo digo lo mismo hoy hoy es determinante para la experiencia final del día hoy el cambio de un producto que me equivoque más de un producto por otro que producto llegue roto o lo que sea ¿sí? hace o me dispara lo que es logística inversa entonces hoy tenemos que convivir con algo ¿sí? entonces también tenemos que tener planificado de alguna manera cómo vamos a administrar estos retornos ¿sí? para que el cliente reciba el producto que quiso en el momento que quiere cómo lo quiere en el detalle en el estado que lo quiere o tal vez recibió todo perfecto pero no era el detalle que quería entonces ¿le vamos a prohibir que lo cambie? no entonces tenemos que repensar tenemos que de alguna manera reorganizarnos para convivir con esto que cada vez más es como les decía mejora la experiencia de mi cliente ¿sí? he visto empresas sobre todo de ropa que es muy habitual el tema del cambio de talle obviamente que como les decía toda la experiencia previa le informan los talles las medidas y demás pero tal vez el cliente recibe el producto y no le gusta bueno no hay problema me lo puedes devolver te devolver el dinero puedes llevarte otra cosa con ese cambio ¿sí? genera el logístico inverso y hace que como les decía estos son los puntos hace que tenga también un sector de bueno volvió el pedido del cliente tal si está en buen estado si bueno reenviémosle lo que pidió o lo que quiere cambiar ¿sí? o devolvamos el dinero esa administración que es compleja ¿sí? porque uno no está acostumbrado a vivir con eso todavía o porque uno está abocado solamente a la venta ¿sí? a veces genera insatisfacciones porque no no estamos abocados o enfocados en eso insatisfacciones a mi cliente costos altísimos entonces es muy importante también tener desarrollado lo que es la logística inversa ya sea con mi operador o si es propio tener un sector aparte que te administre todo ese flujo ¿sí? porque de vuelta cada vez es mayor y hoy pocos son los que dan una solución como eso ¿no? hay plataformas muy conocidas de comercialización marketplaces que le permitan al cliente hacer las devoluciones entonces yo las tengo que administrar de alguna manera ¿sí? no negarlas convivir con ellas y saber que es parte de mi negocio diario ¿sí? bueno acá me preguntan ¿cómo decidir la cantidad de personal para destinar al e-commerce ¿no? porque no puedo conocer o no conocer mis ventas es muy difícil proyectar ventas estoy totalmente de acuerdo si yo tengo que armar de cero eso lo voy a ir haciendo de a poco si yo tengo gente porque hoy estaban en las sucursales y tengo que destinar a los que se come bueno voy a tener que ir viendo y probando cómo son las ventas ¿no? yo creo que más allá de la pandemia la parte de e-commerce se va a mantener y va a seguir creciendo ¿sí? no creo que operen los que están vendiendo por e-commerce no creo que operen los mismos volúmenes que se vienen operando creo que va a mermar un poco porque van a entrar más jugadores se va a distribuir un poco la pelota digamos pero creo que va a ser una sucursal más entonces lo voy a planificar como una sucursal más como planifiqué la gente que mandé una sucursal lo voy a planificar a la gente que tengan el e-commerce ¿sí? que de vuelta tienen que tener un perfil súper flexible muy abocado al negocio y de entender la necesidad de cada cliente bien y por último para terminar algo que me pregunta siempre logística interna o logística tercerizada tercerizar es ceder a un tercero ¿sí? o la operativa la parte operativa la realidad es que esto va a depender de cada uno yo soy un convencido de que cada uno se tiene que dedicar a lo que sabe hacer mejor entonces yo sé desarrollar bien un producto sé manejar muy bien mis redes sé administrar muy bien mis ventas bueno me dedico a eso lo que no lo sé se lo doy si no sé de impuestos se lo doy a mi contador si no sé de legal se lo doy a mi abogado si no sé de operativo se lo doy a alguien especializado ¿no? tal vez algunas cosas puntuales no a otras sí pero digamos en general las empresas tienden a dejar el core business o sea lo que uno sabe hacer el negocio en manos propias y el resto que se puede tercerizar asociarse con alguien que trabaje conmigo codo a codo que entienda el producto y a donde quiero ir de la mejor manera posible que me acompañe en el proceso de crecimiento eso es el que evaluarlo me permite tercerizar me permite tener costos variables no tener costos fijos no inmobilizar capital en un depósito o en un alquiler fijo hay gente ahí me permite enfocarme en lo que tengo que hacer ahora si es un producto puntual y yo quiera hacerlo bueno está bueno tengo que apreciar mucho a mi gente para el tema de e-commerce porque la la parte de logística de la empresa propia está acostumbrado a otro a otro escenario y bueno tiene que tratar de adaptarse y ser flexible a esto que se vino hace tres meses ¿no? así que bueno muchas gracias espero que les haya dado alguna herramienta para para trabajar les dejo mi contacto este es mi email ¿sí? mi contacto mi linkedin la pueden escribir no hay problema puedo contestar alguna alguna pregunta más tenemos un par de minutos tenemos cinco o seis minutos más y acá por ejemplo Jorge me pregunta ¿en la logística inversa hoy en día están definidos los tiempos de reposiciones en tiempo de retiro de entrega nuevamente? sí, por supuesto es parte de la experiencia ¿sí? yo puedo aclarar a mi cliente en caso de que no no te vaya te lo repongo en 48 horas voy y retiro y en ese momento te retiro te entrego el producto ¿qué vos querías? ¿sí? y si me equivoqué lo tengo que cambiar al otro día sí o sí ¿sí? porque me equivoqué y ya el cliente tiene una buena experiencia pero si se lo solucioné tal vez esa experiencia pase no solo a buena sino a muy buena he visto muchísimos casos que le solucionaron el problema en el día o al otro día y el cliente te lo recomendó tal vez más que si hubiera llegado todo bien ¿no? entonces el tema de la logística inversa y demás es un tema que en serio hay que dedicarle mucho tiempo de recursos y defensarlo porque uno que está abocado en la experiencia del cliente va a encontrarse con esto entonces no lo puede agarrar mal parado digamos hablando mal y pronto ¿qué más? alguien que me quiera el tema de la clase bueno pueden comunicarse con capacitar ellos suben suben las grabaciones no sé si a YouTube pasan los links y demás eso lo administra Capacitarte y bueno si alguien me quiere hacer alguna pregunta más no hay ningún problema tenemos un par de minutos si no bueno el curso de logística y commerce completo son cuatro cuatro clases en ciudad que en capacitarse yo también lo doy hay otras que también lo dan está bueno bienvenidos al mundo de la logística que es un gran desafío y me parece que viene a cambiar la experiencia con el consumidor y a ver si tengo una pregunta más hoy en día si se quiere arrancar un negocio desde cero conviene tercerizar o hacer lo mismo la logística no depende del volumen pero en principio yo recomiendo que vayan de a poco empiezo a ser uno mismo pero que busque a ver que busque un partner en la entrega tal vez que que me ayude a llegar rápido a mi cliente y dar una buena experiencia ¿sí? yo no me veo digamos desarrollando un producto vendiendo y aparte agarrando el auto la moto y lo que sé y entregándolo ¿se entiende? tal vez el preparador de pedido sí pero la entrega buscaría alguien que me dé una solución rápida me preguntan para optimizar el costo en los envíos casa a casa ¿podría ser buena estrategia hacerlo por zona? sí es buena estrategia hacerlo por zona de vuelta por día y por zona de vuelta hay empresas que van todos los días a todos lados ¿sí? entonces y te aseguran un costo te dicen te cobran tanto por entrega por día punto te sacas ese problema entonces hacerlo uno mismo o sea si yo compito con vos en el producto y yo entrego todos los días el cliente me va a elegir a mí porque lo quiere ya recuerden eso el cliente quiere ya el producto ¿sí? sobre todo ahora que no puede ir a buscarlo entonces no va a esperar tanto pero es una buena manera de empezar para ahorrar el tema de los costos así que que bueno buenísimo gente muchas gracias estamos en contacto me pueden escribir última consulta sugerís una empresa que tiene experiencia en retail quiere meterse en e-commerce sumar expertos en e-commerce o capacitar el personal yo capacitaría el personal en e-commerce tal vez sumaría algún asesor que me guíe ¿sí? en la parte del desarrollo del producto de cómo mostrarlo por dónde vender ¿sí? pero utilizaría la gente hay mucha gente que se recomendó la gente que está acostumbrada ¿sí? que trabajó en empresas de ropa y bueno pueden trabajar en por decir algo en locales de ropa bueno pueden trabajar en armado de los pedidos si ya conoce la ropa por decir un tipo de producto ¿no? si dejaría en manos de alguien que conoce bien las redes en el tema de comunicar de comercializar y si dejaría en manos de alguien que pueda entregar la parte de la entrega claramente así que bueno muchas gracias a todos espero que les sirva nos vemos pronto en otro momento y bueno gracias a todos gracias a todos y bueno gracias a todos